Hoy la vida sana, sin querer se apoderaron de mil antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos, tanto tiempo Hoy la vida sana, sentí algo extraño que no pude explicar, al menos que no quiera Porque la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis penas, que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con su fuerza Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido, con su olvido Hoy la vida sana, sin querer se apoderar Hoy la vida sana, sin querer se apoderar Hoy la vida sana Oiga, ¿qué pasa? 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 Oiga, ¿qué pasa?